De veras que Anet y Pato ni la burla perdonan todavía diciéndose gorditos, pero bueno, lo que pasa es que nunca falta el gordito experto en dietas que te quiere dar cátedra de buena alimentación, mi papá. Es más, ellos llegan a decir que son así como el aguacate, porque están llenos de grasa, pero grasa saludable. Esto no es precisamente lo que dicen los doctores, ya que aseguran que sí y sí puedes tener muchos problemas. Así que si usted tiene o conoce a alguien o es usted aquel que dice, su boca grita chocolate, pero los pantalones dicen ensalada, por favor, a lo mejor esto le va a servir. Aquí decimos las cosas como son. Y qué mejor que nuestra experta María del Rosario. Bienvenida. ¿Cómo está? Para ayudarme, porque mira, esto parece ya broma, pero lo voy a volver a decir, México una vez más es el número uno, pero en obesidad. Siempre nos toca el uno en lo peor. ¿Qué es lo que me puedes decir un poquito de cuando decimos, ¿se puede ser gordito saludable? ¿Es así una fantasía, es un mito o es algo que sí puede suceder? Es totalmente una fantasía. Nuestro cuerpo no está diseñado para las cantidades de grasa que actualmente estamos acumulando. Y de hecho desde niños, porque todavía hay esa creencia de que ahí es niño. Entonces realmente no va a desarrollar todas las enfermedades relacionadas con la obesidad. Así que sí, mucho ojo, es nuestra oportunidad de abrir una ventana más amplia hacia las creencias que tenemos acerca de ser un gordito sano. O sea, que está ligada la palabra gordito con estar sano o saludable. Cuando dices la grasa, ¿la grasa lo que afecta? Porque de repente uno dice, ay bueno, pues ¿qué me puede pasar? Nada más soy gordito, soy feliz. Esa grasa nos cubre los órganos, llega a tapar el corazón, las arterias, qué sé yo, ¿qué es lo que pasa? Sí, de hecho es que hay dos tipos de grasa. La grasa blanca y la grasa parda o gris. La blanca es la que es la riesgosa. De hecho, cuando nos miden los estudios y salimos hartos en triglicéridos o colesterol, tenemos una ventana abierta a esa grasa blanca. Esa grasa blanca va a cubrir nuestros órganos vitales. Estamos hablando del corazón, del páncreas, del hígado. En especial ahorita muchos hemos escuchado acerca del hígado graso. Entonces, por donde le veas, ¿dónde está lo saludable de tener exceso de grasa? Es que lo acabas de decir, por donde lo veas, porque uno dice, pues yo no veo esa grasa de la que me están hablando. Pero ya seguiremos hablando más. Gracias. Y de este lado me acompañan Salomón y Adolfo. Bienvenidos a los dos. Y primero que nada, gracias, gracias por compartir. Y voy a empezar con la pregunta. ¿Te consideras un gordito sano? No, claro que no. Definitivamente, como decía la nutrióloga, yo creo que no se puede estar sano si se tiene mucha grasa en el cuerpo. Porque no te va a dejar desempeñar las actividades que son necesarias o que realices cotidianamente. Porque a ti, Salomón, te pregunté hace rato, ¿eres un gordito sano y qué me dijiste? No, realmente no. No, no mientas. Primero me dijeron, ahora ya le va a cambiar. No es cierto. Lo primero que me dije, a ver, dime tú, Salomón, ¿eres un gordito sano? Y me dijo, sí. Y le dije, muy bien. ¿Tienes problemas para respirar? Sí. ¿Tienes alto el colesterol? No. ¿El azúcar? No. ¿La presión? Sí, hipertensión. ¿Qué más? ¿Qué otros problemas has tenido? Definitivamente el hecho que estés gordito te va ocasionando ciertas limitantes. Sí, el no poder caminar, el no poderte desplazar rápidamente, el que siempre te obstaculiza ante la sociedad. Y sobre todo, ¿cómo te marca? ¿Cómo te marca? Escuchaba lo que decía la doctora, que realmente no hay gorditos felices. Pues no, realmente no, porque no nos damos cuenta. Y esto de la obesidad es una enfermedad realmente, ¿no? Es una enfermedad que muchos la padecemos desde niños y no nos damos cuenta, no la canalizamos. Hasta cuando, en mi caso, que ya tenemos un grado alto de obesidad, obesidad mórbida, como es mi caso, sí te va a ocasionar problemas. Tú me contabas inclusive algo que me pareció realmente difícil hasta de aceptar el hecho de que tu hijo tenía su festival en la escuela y ni siquiera te quiso decir que fueras con él. ¿Por qué? Sí, porque realmente se avergonzaba de mí, ¿no? Sí, y no nada más él y mi hija que está estudiando medicina también siempre me dicen, me voy a graduar y cómo te voy a llevar con ese aspecto, ¿no? Mi niña quiere correr conmigo, quiere que la cargue, que corra con ella y siempre esas limitantes son los que, de manera personal, sí es algo muy fuerte, ¿no? Sí es algo muy fuerte que no fácilmente lo aceptamos porque, bueno, en mi caso, el aceptar una enfermedad que yo he permitido que me vaya, me vaya, en cierta forma… Progresando. …atacando, sí, es algo, es una enfermedad, para mí la obesidad es una enfermedad progresiva y mortal, ¿sí? Acabas de utilizar las palabras exactas, tú, yo sé que has estado haciendo ejercicio y tratando de bajar de peso, de todas maneras vamos a seguir hablando de eso y más, pero anduve… Muy bien, platicando, ¿por qué no voy a andar preguntando ya, mi corazón? Anduve platicando con usted en la calle y vea lo que me contó. ¿Tú crees que uno puede ser un gordito sano? No, porque son muchos problemas cardíacos, hipertensos, por eso. No, yo digo que no, siempre hay que estar sano, comer bien, porque eres lo que comes y, bueno, además, estar gordito a veces puede provocar que te pueda dar diabetes o otras enfermedades. Entonces, cuando ves a un niño chiquito que tiene sobrepeso, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Que ese niño está sano o que tiene problemas? Yo sí considero que ese niño tiene problemas, que no está sano y que tiene que ver con los papás o con el medio en el que vive, que realmente no están cuidando su alimentación y eso es lo que le están enseñando y eso es lo que el chavito está replicando. Osiris y Jorge. Voy a empezar de este lado, Jorgito, aquí con Osiris, porque tú claramente se puede mostrar, eres entrenador personal. Cuando uno se encuentra con que viene uno de tus clientes que tiene sobrepeso, ¿qué es lo que tienes que trabajar primero, la mente o el cuerpo? Mira, cuando conozco a alguien que va a trabajar sobrepeso, realmente primero hay que abordarlo en el gimnasio, porque si ya está en el gimnasio es porque tiene toda la disposición y lo que necesitas primero es la disposición. Entonces, ya con esas personas es más fácil trabajarlas y de esta forma, bueno, pues ya empezamos con todo un plan de alimentación, un plan de entrenamiento en el cual primero conoces su nivel que tiene de índice de masa, que ya sabemos que hay varios tipos de obesidad y bueno, ya con ello empiezo a trabajarlo. Hay algunos que durante el camino es difícil llevarlos porque la constancia es como el problema en el que a veces todos se ven inmersos. Y algo que te iba a decir es también cuando no estás acostumbrado a hacer ejercicio, cuando vas, les duelen los tobillos, sienten que no se pueden ni levantar al otro día, ¿cómo los logras hacer que regresen? Sí, es más difícil, es más difícil. Fíjate que tienes que estar encima de ellos y más que nada también la familia, ¿no? Porque a veces en la casa él quedará a comer bien, pero si en la casa no tiene una buena alimentación y no lo llevan en conjunto, es difícil. Pero yo en lo general sí les marco por teléfono, oye, vienes al gimnasio, ya estás aquí. Estoy afuera de tu casa esperándome. O tómate una aspirina para el dolor porque también luego a veces estás dolorido por los ejercicios, pero también dependiendo, tu gordura también es según los ejercicios. A veces empiezan nada más con cardio, a veces empiezan ya con pesas, pero bueno, es dependiendo el nivel que tengas. O sea, tú tomas en cuenta, claro. Jorgito, ¿cómo es tu relación con el ejercicio? Hijo, no, ahorita cero ejercicio, nada, nada de ejercicio. Llevo una vida muy sedentaria. Tú me contabas que también te dedicas un poco a la comedia. Entonces, ya no sé si cuando ya te dejas también llevar, porque dices, bueno, es parte de mi personaje. Y hasta dices, esto no es panza, es salud que me sobra. Exacto. Me contabas también que también eso es algo que te ha afectado con el tiempo. Sí, este personaje empezó con hacer bromas sobre la gordura, el sobrepeso y todo. Y en algún momento me puse a dieta porque siempre me trato de poner a dieta para bajar un poco. Y me dijo alguien, no, estás adelgazando, vas a perder la gracia. Se me quedó, se lo compré. Entonces, me dejé ir, así que como gordo en tobogán, comí, comí. Decía, bueno, de por sí esto es lo mío, ¿no? Lo mío, mi talento es como ser gordito y... ¿Pero en qué te ha afectado ahora el haberte dejado tanto? Me ha afectado, pues, del presión, azúcar, todo, estoy muy bien. Pero sí mi cuerpo ya se cansa muy rápido, no puedo cargar porque me lastimo la espalda, ya me duelen los pies, me canso cada vez más porque sí he subido mucho de peso. En estos dos años yo creo que he subido 20 kilos o más por dejarme, ¿no? Por pensar que no pasa nada, ya voy a comer y pensé que me iba a quedar ahí. Pero no, esto sigue y ya he perdido la voluntad para dejar la comida porque sí realmente ya no puedo parar como, como a todos. Claro, no, y sabes, bueno, Jorge es un amigo mío y yo he tratado de ayudarlo, ¿no? Porque sí le he dicho, Jorge, vámonos al gimnasio a hacer, vamos a bailar, te llevo, me lo quiero llevar inclusive al metro y no quiero ni bajar las escaleras. He batallado con él como para que le eche ganas, pero ya hemos platicado al respecto y hasta me he dicho, oye, pues, vamos a hacer hasta un documental para grabar de que ya quiero bajar de peso. Había tenido momentos como de lucidez en los que dice, ya quiero bajar, pero como que no ha habido el momento en el que lo lograría. Y realmente él vive solo, él podría tomar la decisión y decir, ya es el momento en el que quiero. Lo que ponen en el refrigerador es lo único que debería comerme. Él es el que lo dirige. En un momento más quiero que platiquemos de eso, porque no nada más es decir si será sano o no será sano, cómo les podemos ayudar, qué podemos hacer por ellos, pero antes de llegar a ese punto voy a pasar de aquí al lado porque aquí podemos gritar, sí se puede, sí se puede, sí se pudo. Bueno, tenemos a Carlos, Eloisa y Nayeli. ¿Cuántos kilos perdiste ya, Carlos? Bueno, Carmen, yo bajé 17 kilos, 17 kilos en el transcurso de un año. Obviamente fue mucho sacrificio porque no me gusta hacer ejercicio, me cuesta mucho trabajo ir al gimnasio, la dieta es muy complicada. Para mí soy de Michoacán y la gastronomía de Michoacán es lo más increíble del mundo. Toda la comida, no tienes que decidir de qué lugar sabemos qué. Pero me costó mucho trabajo decidir bajar de peso, decidir decir hasta aquí voy a llegar, quiero verme bien, quiero sentirme bien, me dolían las rodillas, me dolía la espalda, sufría mucho de reflujo. A mi edad dicen no, tengo que echarle ganas y puedo bajar. Eloisa, de este lado, ¿cuántos kilos bajaste tú? 15 kilos y medio. Y siempre hay algo que sucede en la vida que uno dice ya hasta aquí no más. ¿Qué fue lo que te motivó a ti? Sí, claro que sí, yo tengo, pasé por una isquemia cerebral debido a una mala nutrición. Estuve con un medicamento que tronó mi tiroides, se me desencadenó tiroiditis de Hashimoto y entonces me puse muy gorda, estuve a punto del coma myxedematoso y bueno, pues gracias a nuestra bioquímica, la doctora Rosario, nos ayudó muchísimo y por eso fui equilibrando todos los alimentos porque dije ya no. Es importante lo que acabas de decir, o sea, no fue una cirugía, no fue nada, fue nada más fuerza de voluntad porque esa es la verdad, fuerza de voluntad y aprender a comer. Sí, fuerza de voluntad y el compromiso de un profesionista. Claro, alguien que te ayude y te apoya. Que sea holístico todo para que puedas equilibrar tu cuerpo y además ganas de estar sano. Nayeli, de este lado, ¿cuántos, cuántos? Cuéntame, presúmenos. Presúmenos, pues apenitas 10, pero creo que he dado el paso más importante que fue tomar la decisión, ¿no? Primeramente el luchar con todo lo que es rico, bueno, que es rico y no es sano y posteriormente ya decidimos aquí. Que generalmente está unido, lo que no es sano es lo más rico. Sí, es lo más rico, entonces fue como... Pero igual a ti, como le preguntaba a Eloisa, ¿qué pasó que dijiste ya, ya, ya? Ya la ropa fue cuando ya pasé a 2XL en una tienda que ya no era como una talla normal y dije, pues yo me quiero ver bien, quiero sentirme bien, quiero estar bien y además de la cuestión física, ¿no? Las rodillas, la fatiga, el siempre estar de malas por cargar kilos de más grasa de más, entonces fue lo que me impulsó a dar ese gran paso. Algo de lo que estamos hablando ahora es, se puede ser gordito y sano. Bueno, ustedes ya estuvieron gorditos, ahora bajaron de peso, ¿consideran que su salud realmente cambió? Sí, yo creo que cambió drásticamente porque yo me siento más joven empezando por ahí, me siento con más vitalidad. No sé cómo te sentías antes, hijo, porque yo te quedo bien joven. Pues más, todavía. Bueno, Osiris me ayudó mucho porque es motivarte, creértela, querer hacer las cosas porque si es sacrificio, si es madrugar, si es cargar toppers, si es comida para allá, comida para acá, es el trabajo, salirte temprano y decir, va, me levanto a las 4 y media de la mañana y a las 5 voy a estar en el gimnasio porque tengo que poder. Es querer hacer las cosas, pero yo creo que no puedes ser gordito y sano. Yo creo que en mi experiencia personal, yo creo que no. Por lo que ustedes vivieron. Y fíjense que estuve leyendo y preparándome para este tema y descubrí algo que sí me llamó la atención. Decían que, por ejemplo, los luchadores de sumo, que tienen una dieta para engordar, pero hacen tanto ejercicio y la dieta está tan balanceada exactamente para eso, que son completamente sanos y ágiles. Entonces, ¿será que necesitamos más ejercicio que la comida, Osiris? ¿Tendrá algo que ver? Pues, tal vez, mira, yo creo que ellos solamente es porque es una disciplina, ¿no? Pero no creo que realmente todo lo que hacen sea sano, ¿no? Me parece difícil. Pero en realidad lo que te comentaba... Difícil de creer. Difícil de creer, claro. ¿Verdad, Sergio? Lo que te comentaba es que yo llevo 20 años haciendo pesas y yo mismo a veces batallo mucho con la alimentación, ¿no? Pero esto es como un equilibrio. Si ya comiste de más en la semana, bueno, pues ahora te pones a hacer cardio, ahora te pones a hacer más ejercicio. De repente puedes pecar, pero tampoco te puedes soltar la greña comiendo todo lo que encuentras, ¿no? O sea, tienes que tener realmente un equilibrio para poder sobrellevarlo, sobrellevar tu peso y lo que... ¿Cómo te quieres ver, no? Eso suena muy bonito, muy lindo, pero no creo que sea... Muy fácil, pero no es nada fácil. Nada, Sergio, tú has compartido con nosotros que cuando eras chiquito estabas gordito y te afectó tanto psicológicamente porque te hacían bullying. ¿Qué es lo que tú lo...? ¿Cómo le haces para bajar de peso en ese momento? Pues es que es una lucha constante. Hoy estoy muy delgado porque desde septiembre hacia acá hice una dieta cetogénica, ¿no? Lo compartí de quien venga la alegría. Pero yo cuando tenía un sobrepeso a los nueve años de edad, no solamente era el bullying que me hacían en la escuela o que me hacían en el fútbol americano, incluso en la casa, ¿no? O sea, yo me acuerdo perfecto que una vez una de mis tías, yo estaba jugando con el yo-yo y le digo, mira, tú vas a hacer la vuelta al mundo. Y hago la... ¡Ay, tú vas a hacer la vuelta al mundo! Y me dice, no, la vuelta al mundo es esta. Y me rodeó, ¿no? O por ejemplo, mi papá, mi papá y yo nos decíamos timbones, ¿no? Porque él me decía timbón por gordo. Y luego me regañaba porque me decía, te estás haciendo demasiada celulitis en el estómago. Yo a los nueve años no tenía ni idea qué era la celulitis, pero así era. Entonces, cuando hablamos de gorditos felices, yo a mí en mi situación, en mi experiencia, no lo fui. ¿Qué hice? Primero, una dieta desde muy joven, desde los nueve, diez años, que combiné con el fútbol americano, con el ejercicio. Pero a lo largo de mi vida he hecho muchas dietas porque tiendo a subir fácil de peso. Entonces, si hablamos de lo que tú estabas diciendo ahora, el ejercicio o la alimentación, me queda claro a mí, al menos en mi organismo, que tengo que pasar sí o sí por una dieta para estar bien. Sí, porque puede uno hacer todo el ejercicio del mundo, pero apenas le mete más a la boca. Lo importante es que no lo veas como una dieta. Yo creo que es más bien verlo como comer saludable siempre, ¿no? Cierto. Para el resto de tu vida. Porque si te mentalizas que estoy de dieta todo el tiempo, es como un batallar. Es más bien como pensar, tengo que comer saludable y llevar una vida equilibrada, ¿no? No, y además lo que acabas de decir también es cierto, porque cuando tienes esa mentalidad de estoy haciendo una dieta, estás esperando a que se acabe para decir, y ahora me voy a comer esto, me voy a comer esto, me voy a comer esto. Además, mira, los mexicanos tenemos esa cosa de que para cenar nos podemos cenar 25 tacos, pero no nos cenamos a día porque no va a ser que caiga pesado. Exacto. ¿No? Tenemos estas ideas. Ahorita decías, Sergio, que no se puede ser un gordito feliz. Algo de lo que platiqué con Adolfo y también con Salomón era precisamente eso, que al final de cuentas no es. Me contaban los dos que es también un problema como de psicológico, de que necesitan hacerlo. Cuéntame. Sí, yo siento que lo mío más que nada ha sido desde pequeño, nunca he estado como en mi peso, pero yo creo que más bien ha sido como el estrés, los nervios, la ansiedad. O sea, todo eso ha sido lo que me ha llevado a tener el peso que tengo. Realmente ahorita sí he estado cuidándome, pero también para mí también es un factor muy importante el estar nivelado emocionalmente. Salomón, tú me decías, de hecho, que estás yendo a un lugar donde tú descubriste eso, que muchos problemas que traías del pasado, psicológicos, emocionales, son los que te estaban afectando más. Sí, sí, es cierto. Realmente ahorita estoy en un programa en el Hospital de Nutrición, a donde me he ido dando cuenta de que realmente esto es una enfermedad, es una enfermedad la que padecemos y principalmente es de manera psicológica, porque te va traumando, como decía Sergio, algo bien importante. Te van haciendo bullying desde, bueno, en mi caso desde la primaria, son eventos que te van marcando. ¿Siempre has sido gordito? Sí, desde que yo me acuerdo siempre el gordito feliz, como decía Sergio. A mí, por ejemplo, siempre me decían el salobalón o pequeños adjetivos, así que, bueno, yo pequeño, así como que no, pero a medida de que va avanzando la vida, entras en la adolescencia, entras en etapas, sí te van marcando, sí te van marcando y luego eso se va convirtiendo en unos excesos que uno mismo se va criando, ¿no? Eso aunando al sedentarismo, lo que decía. ¿Qué son esas cosas que nosotros les decimos que no ayudan? Que ya sabes, van a ser, sirven de comer y ¿te vas a comer todo eso? ¿Qué serían, Jorge, esas cosas que decimos? Pues sí hay muchas cosas de, yo creo que inconscientemente cuando te dicen, ya no comas, ya no comas, parece que algo te avienta a comer más. Es una compulsión, porque yo creo que todos los gorditos somos compulsivos y ansiosos. Una combinación ahí extraña que nos hace estar comiendo, ¿no? Por ejemplo, bueno, en mi caso... ¿Viste ahorita algo que se me quedó grabado? Que tú ya no tienes un control. O sea, perdiste el control. Yo ya no tengo un control. Y por ejemplo yo, la soledad, ¿cómo si me siento solo? Estoy contento y festejo con comida, como te decía. Tuve problemas de alcoholismo, bueno, tengo, entonces dejé de tomar y usé como paliativo la comida. Entonces antes tomaba, tomaba, tomaba y de repente comía. Y ahora dejé de tomar y como, como, como. Y cuando dicen la soledad, ¿también te refieres a la pareja sexualmente? A muchas cosas. De repente yo soy una persona que de repente se siente sola. Entonces como y como que se me olvida todo, ¿no? Como que la comida me trae esa paz que busco en muchos aspectos. Me hace sentir bien y la comida la utilizo para festejar, para llorar, para... ¿Estoy con un helado? A ver, pero... Él es un cuento feliz, ¿eh? Sí, es un cuento feliz. Permítate, porque ya me estuve diciendo, sí, quiero bajar. O sea, que esto no es la felicidad completa. Pero cuando escucha a uno eso, dicen, es que lo hago porque lo necesito, porque me siento mal, porque me siento... ¿Qué pasa cuando bajas de peso? Se acaba esa, esa soledad, esa desesperación. Yo creo que en mi experiencia yo creo que se acaba mucho, te sientes mejor, pero aquí lo difícil es que uno se acerca a personas adecuadas, porque están los remedios caseros. Tómate esto, no desayunes, no cenes, porque mucha gente opina, mucha gente te dice y aquí lo importante es acercarte con un especialista, porque todo el mundo opina. Y es, no es saber qué hacer, sino cómo hacerlo, qué es lo que te corresponde a tu cuerpo, a tu estatura, qué te cae mal, qué te cae bien, pero es querer hacerlo. Porque si tú dices, la gente te empieza a decir, ¿qué hiciste? ¿Te ves más joven? La ropa te empieza a quedar como tú quieres, ya encuentras la talla que tú necesitas, empiezas a sentir esa autoestima y decir, sí puedo, quiero más, pero es querer hacer las cosas. Pero eso que estás diciendo de ese cambio tarda, porque es lo que platicábamos con Salomón. Salomón ya perdió 10 kilos, que me parece maravilloso, pero ahí es donde viene el peligro, porque tú dices, es que ya la ropa me queda diferente, la gente te lo dice, pero cuando tienes tantos kilos, pues no te lo dicen enseguida. No, sí, sí, definitivamente sí te va ocasionando ciertos problemas, tanto psicológicos, como decías tú, sí, como emocionales y físicos, ¿no? Sí, o sea, quieres que no, dejas secuelas. Digamos, en mi caso, al tener tanto sobrepeso, las rodillas principalmente, te va haciendo tus movimientos más torpes, ¿sí? Te va haciendo tus movimientos más torpes, el desplazarte en el camión, en el ámbito social, te perjudica también. Y nosotros, doctora, como familia o como amigos, ¿cómo los podemos ayudar? Porque es lo que decía aquí Jorge, es que nos dicen y hasta con más ganas comemos. Es que precisamente ahorita lo que mencionabas es súper importante, porque uno no tiene que hacer una intervención si no eres un profesional en el tema, porque al contrario, hasta a veces haces que la gente suba de peso si no tomas las acciones de acudir a un especialista. Ahorita redondeando todo lo que están exponiendo, es que si una de la parte de la dieta es fundamental, porque si opto nada más por la parte del ejercicio, lo que me va a suceder también es que necesito el aporte de proteínas necesario para hacer la masa muscular que estoy buscando en el ejercicio. Si esa dieta no está bien hecha, así me maten el gimnasio, no voy a tener ningún resultado. Y genera una frustración enorme. Y precisamente los de mi familia o mis amigos me dicen, ya ves, estás metido en el gimnasio y no has bajado. Y no se te nota. No se te nota. Es igual que estés al gimnasio, pero no entraste. Y es como reforzar también esa parte de, pues sí, finalmente es que soy perdedor. Es que sí, es una cosa muy fuerte, ¿sí? El que uno como persona que está padeciendo del sobrepeso, como también platicaba con Salomón, es que se está transitando una enfermedad y como tal debe ser respetado el individuo. Y entonces tomar las acciones y mecanismos de profesionalización para lograr el éxito final que no viene de inmediato. Es todo un proceso. Entonces, Sergio, podríamos decir, no se puede ser gordito y sano al mismo tiempo, por más que le demos las vueltas. Desde mi punto de vista, no. Mucho menos feliz, ¿no? Porque luego te ves al espejo y no te gustas y te lo refuerzan. Pero siempre hay una opción. O sea, sí creo que si tomamos el primer paso y aunque sean los primeros 10 kilos de los que falten, esa es la motivación principal. Cambiar el chip, ¿no? Cambiar el chip en el sentido de tomar la comida como un paliativo a una carencia emocional que traemos, ¿no? Porque relacionamos muchas veces el me siento solo, me siento triste, estoy ansioso y entonces lo relaciono con la comida, ¿no? Vamos a una fiesta y siempre está la comida. Entonces, es como cambiar el chip, ¿no? No necesito a fuerza la comida para cubrir una carencia emocional. Pues bueno, ya nos tenemos que ir, pero sí quiero primero que nada felicitar a todos los que ya lo lograron, los que lo van logrando, Los que le siguen echando ganas. Gracias, gracias a Sergio, gracias por habernos acompañado a todos. Y yo les recuerdo las cosas como son, ¿qué termina uno diciendo? No quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero es comer siendo flaca. Yo soy Penélope Menchaca y seguimos aquí en Venga la Alegría. ¡Gracias!